Triton Transport, una empresa dedicada al transporte terrestre de carga pesados a nivel nacional, realizó una interesante charla de seguridad para los medios especializados del rubro motor. Esta conferencia nos permitió conocer cómo opera Triton Transport, así como también los procedimientos de su trabajo. Conversamos con Aurelio Palacios, gerente general de Triton Transport. Esta es una iniciativa conjunta de Triton Transport y MAC. Es un tema que hemos desarrollado conjuntamente, esto es un test drive, básicamente para que vean la bondad de los camiones MAC y también para que vean el trabajo que nosotros realizamos como compañía de transportes. Esto tengo entendido que no se ha hecho en el Perú para una compañía de transporte antes y bueno, nosotros como líder en transporte de carga pesada en el Perú decidimos que era una buena idea, poder dar a conocerlo a los medios, la labor que desempeñamos y los tipos de camiones con los cuales trabajamos. Nosotros trabajamos con camiones MAC porque son los que mejores resultados nos están dando. Nos resulta bastante bueno para las labores más críticas de la compañía. Y los clientes nos exigen, bueno, básicamente un alto porcentaje de disponibilidad de la unidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso lo logramos con un plan de mantenimiento, un servicio de postventa muy bueno, ¿no? Después de su flota de más de 130 unidades, cuentan con un número importante de camiones de la marca MAC. Bueno, el sector de transporte es un sector bastante fragmentado. Hay muchas compañías de transporte, lo cual hace que sea un poco un sector más complicado. Sin embargo, en los últimos años yo creo que el sector se ha venido profesionalizando y espero que siga siendo así. O sea, que las compañías sigan invirtiendo en mejor equipamiento, sigan invirtiendo en su gente, que sigan invirtiendo en capacitación y que eleven el nivel del sector, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de Triton? Básicamente, la seriedad de la compañía, el alto estándar de seguridad y, bueno, una gran capacidad financiera para poder afrontar proyectos grandes de clientes, ¿no? O sea, se requiere inversión para poder dar un servicio de calidad, ¿no? ¿Dónde pueden recabar información empresas que quieran contar con el servicio que ustedes dan? Correcto. Bueno, en la página web www.tritontransport.com.pe o el teléfono de la compañía 614-2800. Ejecutivos de Triton Transport nos mostraron sus instalaciones así y nos preparó una pista para probar las unidades MAC. También, Jorge Ames, de MAC, nos comenta más sobre las unidades de la marca americana. Triton Transport es una empresa líder en el sector con rutas a nivel nacional y nosotros tenemos un mantenimiento, acá tenemos un taller que lo tenemos para inaugurarlo y para darle mantenimiento preventivo y los correctivos, evidentemente, de los talleres Volvo, ¿no? Entre rutas que tiene Triton, nosotros tenemos una configuración especial, tenemos el MAC Vision Silver, que es una configuración bastante especial. Viene con un motor MAC MP8 de 440 caballos con una caja Eaton Fuller de 18 velocidades y una Corona Meritor de 46.000 libras con doble traba. Realmente es una configuración que es para costa, sierra y selva con especificaciones muy, muy interesantes y que le están brindando muchos beneficios a la empresa en tema de consumo de combustible, performance, disponibilidad, que es lo más importante y, evidentemente, con la alianza que tiene con Volvo Perú, evidentemente, el post-venta, que es lo más importante, hace que la cosa vaya como muy camino.